Las cosas claras para la paz. El alcalde Luis Revilla resalta que el Consejo se ha ajustado el cinturón al disminuir su presupuesto, que junto a otras medidas encaradas por el Ejecutivo tienen el objetivo de evitar que el recorte de los recursos transferidos por el Gobierno Central afecte aún más la ejecución de obras para la gente. Desde el 2015 hasta este año 2017 estamos hablando de 500 millones de bolivianos menos que han sido recortados en el presupuesto municipal Agradecemos esta decisión del Consejo de apoyar también este ajuste de cinturones con su propio presupuesto para evitar que obras sean afectadas. Desprendimiento de material en el talud de la zona de Niño Collo es atendido por la comuna. La vía fue cerrada para evitar accidentes. Con maquinaria pesada, la Secretaría de Gestión de Riesgos realiza la limpieza de cabeceras de siete ríos de la zona sur. Las Balcandía Centro realizó la limpieza de fuentes, el mantenimiento de las jardineras y la reposición de baldosas en el Paseo del Prado. Las cosas claras para la paz.